74 embolsadas, el papá y amigos en línea, esa pelota, paso de hit imparable al jardín izquierdo mandaron para la goma al corredor, viene el tiro, viene el corredor y al ojo no pudo manejar la pelota Molina el papá y amigos en línea, imparable, la pelota se basta a lo profundo viene anotando a Sruval Cabrera porque Venezuela está logrando aquí el tiro hacia la goma y lo pusieron out pusieron out allí al corredor en este caso a Sruval Cabrera, anotó Marco Scutaro la segunda para Venezuela tres corredores en la fase con dos outs el patazo en línea peligrosa al jardín central, esa pelota pica de hit imparable pierde la pelota, parra y se empata el juego de pelota el tiro va hacia la tercera y out en la tercera el corredor pero el mal está hecho anota un par de carreras en 3 y 1 el patazo amigos, va de hit imparable para Pagán están mandando para la goma a Maldonado y anota en carrera la tercera para Puerto Rico Rincón lanza la goma, le tira batea al centro atrás allá el center fielder sigue atrás, captura el hombre de tercera viene anotando cómodamente, el de segunda también va a la tercera base el tiro se escapa pero hay buena asistencia ahí lanza, se fue el de primera le tira batea una línea de hit hacia el right field anotó al de tercera, el de primera había salido también se viene para la goma, está anotando en carrera y dos más para Puerto Rico responde Wistio Figueroa amigo con un palo tremendo y enloquece ahora el irán pezor de Puerto Rico porque estas si pesan toneladas y de todos los técnicos todavía de preocupación la cuenta de 0-2 strike el lanzamiento para la goma, le tira batea a un fly se va a acabar el juego, no es un bombo, es un bimbo ganó Puerto Rico quedó eliminado el equipo venezolano de esta manera concluido y todos los peloteros de Borinquen salen a celebrar allí en el terreno de juego una victoria 6 a 3 la verdad que no pudimos batear no pudimos ligar el picheo no pudo tampoco sacar los autos importantes ellos los puertorriqueños si dieron los batazos oportunos y por ello y por esa razón se han llevado esta victoria a lasкуader joue söyled